¿Qué? Mira esto. Es un convenio que firmó este. Donde le da a Jeffrey 25%, es 5% más de lo que debe pagarle ese imbécil. ¿Quién pagó esto? Caminaba por el vasillo, vi los vasos, había whisky y eso. La embriaco para partidiarme. Escucha, no hay ninguna forma de que Harry hiciera eso. ¿Solo me despertaste para esta estupidez? No, 5% la extracción. Le damos. Ay, querido. No puedes hacer el papá. No, no, no... No, no, no... ¡No, no, no! ¡Mamá, eso que está bien! ¡Solo, no! ¡No, no, no! No , no, no, no! ¡Estamos felices creyendo que este huevo era su hermano! ¡No! ¡Gracias!